Esa morocha a mí me gusta cuando baila, me gusta cuando baila, cuando baila su pipa Bueno, aquí estamos, en la casa de uno de los amigos de Topete Entregando lo que es la previa Topetera, la primera señora a la que se va Así que vamos a pasar a la casa de Luis que nos invitó con todos sus amigos Con sus 10 amigos a festejar esta previa de Topete para todos ustedes Hubo más de 2.000 compartidos esta noche para esta entrega del kit de Topete Así que, mirá, trajimos todos los regalitos acá en el auto Los packs de Brahma, la picada, de picada mix, los CDs y unas chombitas para regalar a los chicos Así que, vamos para adentro nomás A ver si nos atiende Luis, está con los amigos ¡Vamos Luis! ¡Querido! Gracias por recibirnos, sí De corazón, así que vamos a bajar ahora, vamos a tomar algo adentro de la casa de Luis Mi permiso Sí, por favor Vamos Bueno, esto es Esto es la previa Topetera, señoras, alegrías Por favor, sin dudas Le falta vaguito de tomar Acá está aquí para el chip El último regalito, le dejamos unos discos El último de la banda para todos los chicos para que lo escuchen en el auto El que mejor baile se va a llevar la casaca oficial de Topete Bueno, señores y señores, así termina este pedacito de lo que es la previa Topetera con todos los chicos acá presentes Este pedacito, recordá, recordá que vos podés ser uno de los indicadores de los ganadores de la previa en Instagram En Facebook, en Twitter, compartir el evento y ganar el premio Topetera Chao, gracias Chao Chao Chao